Queremos nada más hacer uso de nuestro derecho de réplica para aclarar una información falsa del periódico Reforma acerca del sargazo en las playas de Quintana Roo, lo cual no es cierto. Afortunadamente no hay sargazo, las playas están limpias y es un paraíso. Aparece esta nota en el periódico de Reforma y manifiestan que Marina anunció que acudiría hasta el próximo mes de abril a limpiar la macroalga. Marina ha estado trabajando permanentemente ahí y no ha cedido desde hace dos años. Podemos ver del lado derecho fotografías del día de ayer de la situación actual de de las playas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esas son otras fotografías de la situación actual. En la primera fotografía del lado izquierdo es un poco de zacate marino, no son algas y el resto de las fotografías pueden observar ustedes las playas. Les puedo asegurar que las playas en el Mar Caribe están limpias y listas para que los turistas acudan a bañarse, a disfrutar de nuestro Caribe mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!